Dice aquí Doña Wanda de la República Dominicana, Pastor Juan Carlos, ¿cuál es la religión que Jesús fundó? ¿La evangélica o la católica? A ver si ya sé lo que así. La Nazarena. No, no, no. En realidad Jesús no fundó ninguna religión, porque religión entendida humanamente como principio de creencias y demás, Jesús vino y trajo un mensaje que le llamó El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos ha venido. Entonces, Él vino a predicar el reino. A una nación que había sido preparada para ello, el pueblo de Israel, pero que luego abríla al resto de la humanidad. Y dice Efesios 2 que de los dos pueblos, los israelitas y los gentiles que no tenían antes el pacto, las promesas, las bendiciones, hizo un solo pueblo que se llama la iglesia. Entonces, realmente Jesús no fundó ninguna religión, ni evangélica, ni cristiana, ni católica, de ningún tipo, pero estableció principios de lo que Él llama el reino de los cielos y a los seguidores de su fe. Ni contrapone los conceptos de judaísmo, cristianismo y todo. No, en realidad son parte de todo un proceso de revelación que viene antes del judaísmo. El judaísmo comienza en el siglo XV antes de Cristo, pero en el monte Sinaí. Pero tenemos fe desde los días de Adán, ¿verdad? Desde los días de Adán, Enoch, camino con Dios, etc. Entonces, aún antes de que existiera el judaísmo, había una relación con Dios. Yo sí diría que Jesús estableció los principios de una fe para llevarnos con Dios, caminar con Él y vivir de acuerdo a su voluntad y que se expresan en comunidades. En eso no se puede evitar. Tenemos que volvernos un movimiento, se vuelve una institución. Eso es algo natural. Pero no podemos decir que Jesús fundó a estos, a aquellos, sino que Él fundó la fe basada en Él. Tanto es así que la palabra cristiano no se usó al principio. Se usó hasta un lugar llamado Antioquía, unos 14, 15 años después de la muerte de Jesús, que a los seguidores de Jesús que le decían discípulos en Antioquía, le comenzaron a decir cristianos, ¿verdad? Que con el sufijo llano significa señores de Cristo, de la familia de Cristo, del ejército de Cristo. Entonces, cristianos serían los seguidores de Cristo, los que queremos ser como Él. He escuchado aquí también que algunos dicen que viene de un diminutivo, que cristianos son cristos pequeñitos. Pero esa es una manera también de decirlo, no muy técnica, por cierto, pero es interesante. Ojalá todos podamos utilizar ese apelativo, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Dice aquí Dorian de Estados Unidos, de Pastora Consuelo, ¿es la salvación para todo el mundo? Es decir, ¿el sacrificio de la sangre de Jesús alcanza para todos creyentes y no creyentes? Sí, yo estoy segura que el sacrificio que hizo Jesús lo hizo una vez, por siempre y para todos. El problema es que hay muchos que no lo quieren recibir y otros que aún no se han enterado que eso pasó. Entonces, nuestra tarea, pues, contarle a los que no se han enterado y, pues, pedir por los que todavía no quieren, pero esperamos que quieran pronto para que nuestro planeta cambie. Ok. Bueno, no sé, entiendo que la pregunta tal vez ella quiere encapsular al mundo entero, ¿verdad? Dentro de, porque dice creyentes y no creyentes, porque yo creo que sí hay un requisito, ¿verdad? Este, el tema de aceptar ese sacrificio. La eficacia de esa muerte se hace en aquellos que creen en Él, como acaba de decir la pastora. Y tal vez algunos no creen porque no han escuchado el mensaje. Pero la sangre de Cristo, dice 2 Corintios 5, Él murió por todos, ¿verdad? O sea, alcanza para todos. Pero se aplica efectivamente en los que creen. Y ahí nuestra tarea de compartir, por ejemplo, con este medio, llegar a personas que nunca han escuchado o personas que escucharon y se apartaron, que oigan del amor de Cristo, que, como dice Pablo ahí en ese pasaje, nos constriñe, ¿verdad? Nos achica y nos hace sentir que necesitamos de Él para que la gente viva, ¿verdad? La voluntad de Dios, dice la Escritura, es que todos los hombres procedan a la salvación. Pero eso está sujeto a que los hombres escuchen el Evangelio y lo acepten. Pero sí es para todos. Nadie quedó por fuera. El cielo está abierto para todos. También tengo que decir lo mismo, del lugar de fuego y azufre, está abierto para todos. Dice Doña Dina desde Colombia, Pastor Juan Carlos, hablando de agrupaciones, ¿por qué existen tantas religiones y tenemos un solo Dios? Nosotros tenemos un solo Dios, pero hay gente que tiene otros dioses. Así que la respuesta mía a lo superior se agrupa en torno a ciertas ideas. Yo respondo de una manera, otro de otro. Algunos aceptaron la aberración de Dios. Romanos capítulo 1, su eterno poder y su deidad son manifiestos a través de la creación. Otros, habiendo conocido a Dios, lo negaron. Entonces, yo sí creo que hay respuestas diferentes porque ante la experiencia de lo divino, algunos dicen no existe, otros dicen sí existe, pero existe de esta manera. Animismo, tribus donde se cree en objetos, adoración de los astros y la creencia en un solo Dios verdadero. Entonces, por eso es que hay tantas respuestas, porque cada ser humano ha diseñado, ha inventado, en vez de aceptar el diseño de Dios, la revelación de Dios a través de la creación, a través de Jesucristo y a través de su palabra. Por eso la diferencia que hay de religiones, porque cada uno responde a su manera y no necesariamente a la manera correcta. Bueno, dice aquí Don Arón desde Colombia, Pastor Juan Carlos, ¿quién decidió cuál debía ser el orden de los libros en nuestra Biblia actual? Yo creo que es el resultado de un proceso. Como la Biblia no fue escrita en un año, todos los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo los 39 y todos los del Nuevo Testamento en un año, sino que fue un proceso, se fueron acomodando. Primero los escritos de Moisés, la Torá, comenzaron a venir los libros históricos, luego vinieron los libros poéticos, vinieron los libros proféticos, ¿verdad? Entonces se fueron acomodando categorías, nosotros seguimos la línea más o menos de la Septuaginta, en el caso del Antiguo Testamento, comenzando con Génesis y terminando en Malaquías. La Biblia Hebrea comienza con Génesis y termina con Crónicas. Y en el Nuevo Testamento igual, ¿verdad? Los Evangelios, las Epístolas, Epístolas Generales y el Apocalipsis. Pero fue como poco a poco, ¿verdad? Que se fueron juntando todos los escritos de Pablo, todos los de Pedro, todos los de Juan, ¿verdad? Y se acomodaron. Entonces yo diría que para el año 400, de una manera simple, ¿verdad? Cuando ya se da el Concilio Cartago y se dan la edición completa de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos los libros como los tenemos hoy en día. Desde Génesis a Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero diríamos que es un proceso gradual, porque el hecho de que profetas sean Malaquías y profetas sean Isaías, pero hay casi 400 años de diferencia, 300 y pico, ¿verdad? Entonces no se podían juntar, ¿verdad? Todos los libros de un solo... Pero cuando él dice quién, fue mediante reunión, concilio, los 70, ¿verdad? Pues en el caso de la Septuaginta, los Mazoretas y todos los que han decidido tomar esta tarea. Procesos, correcto. Procesos y después la Iglesia, cuando ya avala el canon como lo tenemos hoy en día, lo dejó en el orden que usamos. Me parece que es un orden lógico y un orden que nos ayuda a entender, ¿verdad? En el caso del Antiguo Testamento, la primera vez que Dios habló en la creación y la última que habló por un profeta en Malaquías. Y en el Nuevo Testamento, el nacimiento del Mesías y la nueva creación de Apocalipsis 21-22. Dice Doña Jorlenis de Venezuela, ¿por qué el libro del discípulo Tomás no fue incluido en la Biblia, Pastor Juan Carlos? Primero, no es el libro del discípulo Tomás. Es un libro gnóstico de finales del siglo, mediados del siglo II, quizás algunos hasta lo datan después. ¿Qué se le ascribe a un tal Tomás? En el mundo antiguo era muy común, por ejemplo, aquí como acaban de hablar en la pregunta que vendrá más adelante, el dueño de enlace. Entonces, ya agarran la figura, ¿verdad? Esto lo escribió Jonás, ¿verdad? Entonces ya lo hace famoso, ¿por qué? Porque él es famoso. Pero no es solamente que lo escribió él, lo puede haber escrito otra persona y usó su nombre para aprovecharse de la fama. Eso pasaba en la época del siglo I. Eso se llama pseudoepigrafía. La gente decía, esto lo escribió Pedro, Pablo, Judas, Jacobo, para darle brillantez a obras. En el caso de Tomás aparecen libros, un libro que se llama el Evangelio Copto de Tomás, pero no fue Tomás el que lo escribió, el discípulo de Jesús, sino que fue otro Tomás. Entonces, por eso este libro no es inspirado, porque ni se escribió en la época que corresponde, ni habla de lo que tiene que hablar, sino que es alguien hablando cosas, siglos, bueno, años después de lo que supuestamente Jesús dijo o lo que ellos interpretan que Jesús dijo. Pero es a través de un método falso que es decir, lo dijo fulano y tal, solamente aprovechándose que era conocido. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.